Hoy hay una jornada de lucha en todo el país, todo el país movilizado. Ahora hay dos provincias que hay un paro de 48 horas, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz. Y no importa el gremio al que sea, y no distingue cuál es el gobierno que está enfrente si ataca los derechos de los trabajadores. Por más que sea del Frente para la Victoria, como es Alicia Kirchner en Santa Cruz, o del PRO aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros queremos es que se respeten los derechos de los trabajadores, que no vayamos hacia un Estado autoritario. Ya no queremos más eso en la Argentina. Necesitamos construir un Estado democrático, participativo, y eso requiere que se respete a los trabajadores, porque somos los que sostenemos el funcionamiento del Estado todos los días. el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al convenio colectivo, el derecho a salarios dignos, a terminar con la precarización laboral.